hola en este vídeo les voy a mostrar cómo es que marco hago un círculo me fijo cómo es que van a quedar ahí ordenados los hilos aquí donde pare después de haber hecho los 5 milímetros sin cuentecitas paro y así entonces empiezo a hacer el patrón de aquí así entonces vamos a ver aquí tengo verde negro acá tengo negro y verde en la parte de abajo tengo negro y verde en la parte de acá tengo negro y verde entonces va a ser así negro verde negro verde negro verde negro verde y ya vamos a ver aquí son ocho hebras y es el patrón número 3 entonces empezamos a trabajar bajando una cuentecita a la vez agarramos la de la izquierda bajamos una cuentecita ponemos la hebra arriba a la izquierda agarramos la de la derecha ponemos una cuentecita al centro y la hebra abajo a la derecha agarramos la de la izquierda ponemos una cuentecita al centro y la hebra arriba a la izquierda vuelta a la izquierda agarramos la de la derecha ponemos una cuentecita al centro en medio y la hebra abajo a la derecha agarramos la de la izquierda ponemos una cuentecita en medio y la hebra arriba a la izquierda vuelta a la izquierda agarramos la de la derecha agarramos la de la izquierda agarramos la de la izquierda ponemos una cuentecita en medio y la hebra arriba a la izquierda vuelta a la izquierda aquí vamos a parar ya regreso cuando tenga de 3 a 4 pulgadas para que veamos cómo es que se nos va a mirar nuestro patrón vamos a ver aquí vamos a continuar por una vuelta más solamente ya que he hecho bastantito ahí vuelta a la izquierda vuelta a la izquierda así ahora la de la izquierda vamos a poner la cuentecita al centro siempre debajo de las hebras ponemos la hebra arriba a la izquierda vuelta a la izquierda aquí vamos a parar para que les muestre cómo es que se les va a mirar su patrón bueno y cuando hayan hecho este tanto su patrón se les va a mirar ahí así yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí y bueno muchas gracias por ver mis vídeos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos a todos y